Hola, hola, ¿cómo están mis mujeres preciosas? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Si son nuevas, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita para que YouTube les informe cada vez que suba un video y, por supuesto, se vengan a echar el chismecín acá conmigo un ratito. En esta ocasión les traigo un tutorial cargado, muchachas. Ustedes saben que yo no soy de traer maquillajes tan cargados, pero de vez en cuando es bueno salir de nuestra zona de confort. Entonces, esto fue lo que hice en esta ocasión. Considero que este maquillaje es muy bueno para traerlo en la noche, pero si van a ir a un evento formal, también lo pueden utilizar así sea en la tarde. En esta ocasión utilicé la paleta de Huda Beauty y la verdad es que me encanta, pigmenta muchísimo, así que, por supuesto, que se las recomiendo. En el transcurso del video les voy a estar mostrando los colores que utilicé, la técnica que utilicé, porque de verdad que me encantó, me enamoró. Hace mucho que quería hacerla, pero no lo había hecho, porque siento que para esa técnica se necesitan colores un poco cargados. Y como yo no utilizo colores cargados para todos los días, pues no lo había podido hacer, pero por fin se me hizo y me encantó. Espero que se queden conmigo hasta el final, porque vamos a comenzar. Voy a estar utilizando este color vino con una brocha sueldita para difuminar y que los colores no se marquen. Ahora para la parte en la que nuestro ojo se hunde, estaré utilizando un color similar, pero más fuerte, no importa si se mancha la almendra, porque eso después lo vamos a arreglar con un corrector. Ya lo podrán ver en el transcurso del video. Estaré utilizando este que me gusta mucho, es el que utilizo para perfeccionar mi ceja, pero ahora lo utilizaré como primer para mi sombra y para que esa se vea más potente. Voy a seguir esta forma porque es la que quiero en este maquillaje. Vamos a marcarlo todo muy bien y ahora voy a estar utilizando este color dorado. Aquí pueden ver cómo se ve el color más potente. Vamos a colocarlo a toquecitos y luego barriéndolo muy sutilmente. Ahora para delinear nuestro ojo voy a utilizar este delineador en plumón con una punta bien delgadita que me ayudará a que mi delineado lo haga más rápido y más preciso. No me hagas reír, amor. Es que Jorge aquí está conmigo. Bueno, vamos a jalar el delineado hasta donde creamos conveniente. Y ahora para mis pestañas estaré utilizando esta máscara de Benefit que próximamente les haré un tutorial por supuesto porque se las quiero recomendar. Quiero que sepan qué tan buena es y cómo es que yo la uso. Ahora para la parte inferior vamos a estar mezclando estos dos colores con una brochita plana y lo vamos a difuminar súper bien. También vamos a agregar rímel en las pestañas inferiores y ahora voy a estar retirando el polvo traslúcido. Aquí se ve muy marcado por la luz, pero se los prometo que en la vida real no me veo así. Ahora voy a combinar dos labiales, uno de NYX y un gloss de MAC. Yo escogí este color como salmoncito, pero ustedes pueden escoger uno más cargado, uno parecido o el mismo. Y aquí está el resultado final. A mí la verdad es que me encantó muchísimo. No siento que la luz me ayude tanto porque aquí me veo muy blanca y ahorita ando un poco bronceada. Pero esta es la base que utilizo para todos los días. Voy a ver si consigo una más oscura para ponérmela en lo que se quita este bronceado. Pero por lo pronto a mí me encantó. Espero que lo recreen y si es así me encantaría ver las fotos en Instagram. Y bueno, ¿qué tal les pareció el tutorial? Yo espero que les haya encantado. Si fue así, las invito a que me regalen un like. Por supuesto que se suscriban, como lo dije en un inicio. Las invito a que se suscriban, a que activen la campanita, ya saben para qué. Y pues también les invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Si les gustó el video, aparte de regalarme un like, las invito a que lo compartan en todas sus redes sociales. Y también las quiero invitar al canal de vlogs, muchachas. No sé si ustedes sepan, pero tenemos un canal de vlogs y por allá les comparto mi día a día. En la cajita de información estará el link directo para que vayan corriendo y se suscriban también a aquel canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verme y les mando unos besitos. Bye.